Acá me preguntan, hablando de Pico Mónaco, cómo te tomaste el hecho del jueguito que le hicieron en lo de Germán Pavlovsky. Muy mal. De identificar cuál era la cola de la novia. Mal, muy mal. ¿No te gustó? No, no me gustó. Es como si a mí me ponen, no sé. No, lo digas. Cuatro. Decílo. Cuatro manos. Cuatro bultos o cuatro pectorales. O cuatro... Yo en cuatro bultos... Ah, este es mi novia. Y si no le invoco... Igual el pectoral es fácil saber cuál es tu novia. Sí, es mucho más identificable. Es bastante fácil. La pasa a la panza también, que la tiene bastante fácil. Bueno, pero en este caso eran exparejas. Es feo. Imagínense que... Si no le he pegado. ¿Qué le decías? Lo mato. O sea que cuando dijo, me van a meter en un quilombo en serio, era real. Era jesuino lo que decía Pico. No, no, no. Pero no le hablo una semana si se equivocaba. Una semana no es tanto, chicos. No, no, me hubiera enojado muchísimo si elige otra de una expareja. ¿Te puedo decir algo como amiga? Yo no le pegué. Cuando mostraron la nota dije, es el uno. No, y de repente dijeron es el dos. ¿Me vas a hablar? No sé que era el uno. Veamos el momento incómodo de Pico en el programa de Germán Pablo. No, y ahora... ¡Vamos a relajarnos! Vamos a mostrarle imágenes de mujeres. Sí. Ajá. ¿Entre esas imágenes? Está su mujer. Sí. Bien. ¿Usted cree que la puede reconocer? Creo que sí. Yo sí. ¿Actual? Ah, eso es hermoso. La foto, la foto actual. Pero fotos actuales, por ahí me decís. Ah, no sé la producción, por ahí es malvada. Y buscó fotos de otro tiempo. Ya la miraba. Por favor, vamos a ver las fotografías y él tiene que decir cuál es. ¿Tricubro la va a reconocer? Lo que sé yo. Ah, la cola. No, para mí esa no. ¿A la vos, Gordi? Y yo estoy entre... Está complicado, ¿eh? ¿Cuál es la cola de su mujer? La señora Karina, Karina. Carolina Arduarín Pampita. Para mí ya sé. Yo creo que la número 2. Podemos beber... Me parece que acertó, chicos. ¿En serio? Sí. Y para mí ganó de culo igual, ¿eh? Bien. ¿La pegó? Bueno. Me gustó el número 1 también. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Pará, y son guachos. Están retenso. No voy a decir por qué, pero son guachos. Sí, más bien que son guachos, más bien. Me quisieron hacer confundir. ¿Cómo te vas a confundir si lo tenés clarito? Pobre Juan, me parte el alma. ¿Qué momento tenso, incómodo para Pico? Se reenojó. O sea, ni a manera de broma, o sea, porque obviamente está planteado como un juego, vení, divertíte con amigos. Igual como buena madre, la cola de Karina estaba llena de arena porque seguramente estaba jugando con los chicos y después se sacó la foto, ¿no? Sí, tenía fotos mejores, producción, no hubieran encontrado. Yo juré que había sido la 1. Estaba viendo el programa y dije, es la 1. Yo juré que yo era la cola 3. Bueno, todas igual eran lindas colas. Sí, pero no se hace, es feo. Además es un poco machista también el juego, ¿no? Al tema hubiese sido, digo, tuvo mucho, perdón, pero justamente, nunca más apropiado. Tuvo mucho culo porque justo la embocó en el culo que era. Pero poné que de verdad no la embocaba. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo se la rema? No la rema con nada, porque son exparejas, entonces... Con nada, no olvídate. Con un problema grave. Todas las valijas afuera.